Nos encontramos coordinadores de espacios que tenemos una misma característica que es que abordamos junto con las infancias y los jóvenes el aprendizaje del repertorio y los instrumentos de la música latinoamericana. Como estamos en la misma sintonía, quisimos empezar a darle visibilidad a nuestros espacios a través de un encuentro musical y empezar a sumar también espacios similares que también trabajan con niñas, con niños, con jóvenes y darle el marco de convocatoria como una unidad de criterio que es el abordaje del repertorio de la música latinoamericana. ¿Quiénes están organizando? Porque ustedes representan justamente a tres espacios. Bueno, está el espacio de sonoría andina, aerófonos del Centro Cultural y el Galpón Amarillo. Así que bueno, invitar a todas las familias que puedan venir y acercarse a los que también no están participando de estos espacios, también pueden venir, es entrada libre y gratuita. Va a ser justamente acá en el Cultural, así que bueno, eso es. ¿De cuántos chicos estamos hablando aproximadamente que hay, bueno, vos espacio Galpón Amarillo, pero en general cuántos están esperando para este encuentro? Y calculamos unos 50 chicos, más o menos, sí, y con familias más siempre se suman. También en este contexto sociopolítico, digamos, en esta coyuntura que se hace, digamos, los espacios se van sosteniendo como pueden y deja de haber un poco ese apoyo por ahí desde el Estado para hacer quizás encuentros un poco más masivos o que son en otras provincias o que son en otros lugares que por ahí nucleaban a gente de todo el país, surgió, bueno, juntémonos un poco lo que estamos haciendo lo mismo acá. Y por algunos distintos motivos estos espacios por ahí no están suficientemente visibilizados y la tarea que hacemos es una tarea de sembrar y tiene sus frutos. Suena como frase común, una frase hecha, pero nosotros notamos cambios significativos en nuestros niños, en nuestras niñas al estar compartiendo estos espacios, al estar reconociéndose en otros, en otros, y de reconocer su identidad y su propia raíz cultural. Vemos profundos cambios y las familias nos comentan que algo le pasa a sus hijos y a sus hijas cuando transitan por nuestros lugares. Vemos que efectivamente el arte es una herramienta de transformación social, que no es esto a nivel discursivo, sino que esto tiene un efecto real en la vida de nuestras infancias. Bueno, la información entonces para el evento. Bueno, sería el viernes, este viernes, 30, a partir de las 7 horas de la tarde. Así que, bueno, los esperamos a toda la familia que se permitan venir y apropiarse de esto que es nuestro, de esta música que es también un poco lo que nos pertenece. Y, bueno, es muy amplio el repertorio y es tremendo también ver a los chicos cómo se expresan, cómo se van a expresar. Tenemos un cierre masivo de todos, así que, bueno, hay sorpresa ahí también. Y, bueno, los invitamos a todos, a toda la comunidad.